Revancha Cuando, cuando me despierto Solo quiero un beso Uno, uno de esos Uno mojado Un beso lento, un beso tierno Un beso violento en el pavimento Uno en la costilla, uno enredado Uno despacito, uno arrebatado Un beso mordido, uno chupeteado Un beso encendido, un beso gastado Un beso que ahoga, un beso que rompa Un beso en la frente Un beso en la boca Dame, dame el último beso Uno que pueda estimularme y me haga bien Dámelo como si aún me amarás Dime pa' qué le canta pregunta Mejor tu boca y la mía bien juntas Aprovechalo y ven Solo bésame bien Cuando, cuando me despierto Solo quiero un beso La despedida tiene que valer la pena Quiero que sea un contacto a lo mafioso Estoy planeando que tu boca toque fondo a mis sentimientos Nadie sabe lo que mi cara disfraza Y este pobre corazón Que llora Un beso lento, un beso tierno Un beso violento en el pavimento Uno en la costilla, uno enredado Uno despacito, uno arrebatado Un beso mordido, uno chupeteado Un beso encendido, un beso gastado Un beso que ahogue, un beso que rompa Un beso en la frente Un beso en la boca Dame, dame el último beso Uno que pueda estimularme y me haga bien Dámelo como si aún me amarás Dime pa' qué le canta pregunta Mejor tu boca y la mía bien juntas Aprovechalo ayer Solo bésame bien